Estamos aquí hoy arrancando el Polifútbol. El Polifútbol es un evento, un festival para todos los niños de Colombia. Hoy lo tenemos acá en Yondó. Estamos compartiendo con amigos, con familias, con toda nuestra gente de nuestro querido municipio y dándole la bienvenida a todas las delegaciones de los municipios de Matalena Medio del Norte que hoy están acá. Esperamos que se sientan bien. Queremos que este espectáculo, que no sea todos los días ni todos los años, Yondó lo disfrute y lo acoja como hemos estado haciendo. De verdad que estoy muy contento y quiero no perderme siquiera un instante de poder visualizar y mirar los futuros profesionales, los futuros que vamos a mandar al mundo porque de aquí nacen las grandes figuras del deporte. Y queremos primero el juego limpio, primero que las delegaciones se sientan como en su casa, le hemos dado una acogida de posada a cada una de las delegaciones. Y por eso esperamos que este ejercicio se pueda hacer en cualquier otro municipio donde sea hacer el Polifútbol porque es algo bueno de replicar. Lo hicimos en los Juegos por la Paz, hoy lo hacemos en el Polifútbol. Los comentarios es que la gente se siente bien atendida y eso es lo que queremos para que el Polifútbol acá se quede en la retina de que se puede volver a escoger a Yondó como se es.